Y no de broma, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas. Amo a Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quieran ser mejor cada día, por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque el novio luego se encuentra cualquier pelusa y se va. De verdad, ¿eh? Háganlo por ustedes mismas, por ustedes mismos. ¡Crezcan! Recuerden siempre, por nuestras venas no corre la derrota. ¡Arriba, mexicanos! ¡Arriba, mexicanos! ¡Somos los mejores! Sigamos luchando por transformar a este país. Luchemos con las guerras internas para estar bien, para estar fuertes y para dar lo mejor a esta nación. ¡Viva México! Me parece que alguien me quiere conquistar. Yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas. Amo a Sandra Cuevas. Vean nada más lo que me llegó el día de hoy a mi oficina. Hace un ratito. ¡Más de mil rosas! ¡Cuán qué belleza! Nunca me había gustado tanto de una regla. Muchas gracias. Soy lo que ven. Es lo que hay. Soy una mujer de decisiones. No me retracto de haber tirado a los sonideros. Porque yo me voy a comer la ciudad de México. Así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada. Ni nos da miedo nadie. ¿Quién nos da miedo? ¡Nadie! ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir? ¡Su madre! ¡A trabajar! ¡Vámonos! ¡A su madre! Permiso. Alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué fue lo que sucedió, alcaldesa? Incultaron, alcaldesa. Nada, no sabemos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vénganse! Tráigaselos, tráigaselos. ¡Vámonos a trabajar! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Todos para arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!